Bueno, vamos a empezar por suponer que hay alguna maestra o maestro presente que no lo tomé mal corte, no es una crítica a los maestros, yo vengo de una familia, mi vieja era docente, mis tíos eran directoras de la escuela, pero ocurre, ha ocurrido y puede seguir ocurriendo que una maestra hable de la historia a la cual se la enseñaron, la historia a la cual escribió Mitri y que entonces diga en determinado momento que el 9 de marzo de 1812, vamos a empezar San Martín regresó a Río de la Plata. Y entonces, en mi época, cuando hace miles de años yo era alumno de la escuela primaria, no nos decía, aceptaba que lo decía a los maestros, pero algunos de los chicos que ahora trabajan con internet y que están al tanto de una serie de cosas y que son más pícaros, que generalmente son los que se sientan en la última fila, son los más peligrosos. Puede preguntar, ¿y por qué murió San Martín en 1812? Entonces el maestro le dice, él había nacido en Chapeyú, él era, no digamos argentino, porque la Argentina no existía todavía, pero había nacido en Chapeyú, era un americano. Este chico y algunos otros chicos también de la última fila, precisamente, dirían, bueno, pero si se fue a los seis años, se acordó recién que era argentino en los 34, se acordó de su país de nacimiento recién en los 34. Bueno, diría la maestra, lo que pasa es que se lo dijo a la Revolución de Madre en 1810 y otro de estos niños, también modestos, le decía, bueno, pero en 1810 tardó dos años hasta 1812 en decidirse a venir. Y otro, más molestón, le habrá dicho seguramente, porque señorita, pasa una cosa, o seño, como le dicen ahora los chicos, seño, pasa una cosa un tanto rara, porque él era en realidad teniente, por lo que usted dice, era teniente coronel de caballería del ejército español, había peleado mucho en España, y después de esas primeras, se miran el dedo de la plata, a pelear contra España. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué explicación tiene? La maestra, lo digo por experiencia propia, porque yo he sido docente, cuando se cuenta de situaciones, así es el hijo, hace lo que futbolísticamente se llama, se da la pelota afuera. Dice, bueno, ese es un tema complicado que vamos a dedicarle un día en especial, más adelante, en cualquier momento, a ver cuáles son las razones, ¿cierto? Como diciendo, bueno, y vamos a pasar ahora al tema de la geografía y las cosas que tenemos para el día de hoy. Pero la maestra se queda un tanto inquieta por este problema. Entonces va a ir y le dice al director, ¿Usted sabe que estos chicos le hago una pregunta? ¿Por qué San Martín, después de haber luchado tanto en España, que llegó a España a los seis años, quiere decir que empezó a escribir a leer en España? ¿Usted sabe dejarles españoles en términos de 30 batallas en España? ¿Por qué? ¿Aparece en el río de la Plata para luchar contra España? Señor director, normalmente, dice, usted sabe, señorita, que hay varios trabajos biográficos sobre San Martín, de Pacífico Otero, de Santo de la Espada, de Carlos Rojas, y principalmente a la historia de Nietzsche. Para lo que hay es que usted trate de averiguar, traduyendo la historia de Nietzsche en ese periodo y va a encontrar la respuesta. El maestro lo hace efectivamente, va a la biblioteca y encuentra que Nietzsche dice que en 1812 San Martín ya le había dado mucho a España y entonces decidió regresar a la vida de la Plata. Que es una respuesta que no dice nada. Entonces, al día siguiente, cuando era director, le dice, mire, me he encontrado con lo siguiente. Mitre no da respuesta. Con lo cual, el director se pone pario, se embraquea a usted y le dice, señorita, si Mitre no da respuesta, este país no tiene arreglo, porque usted sabe que Mitre es el padre de la historia. Y Mitre es el padre de la Nación, que se nos hace un modelo de doctrina. Es una parada importantísima. ¿Cómo se atreve usted a decirle mejante cosa? Fíjese, porque no sabe si sancionar a la maestra hacer qué hacer como maestra. Entonces la maestra dice, bueno, pero yo no lo puedo resolver. ¿Usted lo puede resolver? Bueno, sí, por supuesto. El lunes que viene, cuando la maestra se cruza con el director, el director da esquiva. Y tratan de no tocar el tema. Pasando otro día más, el director no dice nada. Entonces ella, pues el otro el tema le dice, el director, tenemos aquella cuestión de San Martín. Sí, es un problema, le dice él, porque yo he tratado de averiguar, he hablado con el supervisor, con otros directores y otros colegios. En realidad, lo que ha sucedido parece ser que, estando San Martín en Cádiz, un atardecer, empezó a recordar su niñez. Empezó a sentir algo así como influencia de fuerzas pelúnicas, que lo llamaba, ¿no? El ser de la plata. Se acordó de los colegios de pájaros de allá, de Chapeyú, de su niñez, de su infancia. Se acordó cuando salía con los otros, con algunos simbiecitos de la zona a cazar pajaritos en las orillas de la costa del Uruguay. La maestra para polmo, que es una persona inteligente y sensata, le dice, ¿cómo hablaba San Martín con los índecitos de la zona? Hablaría en guaraní. Estuvo a los cinco años, estaba en Chapeyú. El director se espanta. Porque, ¿cómo puede ser que el padre de la patria argentina hable guaraní? Es decir, sea lo que habitualmente la gente dice un paraguay. ¿Cómo puede ser eso? Si el padre de la patria no le dice un paraguayo. Pero el padre es que lo hablase también el idioma que habla del Alto Perú, porque el tema del Alto Perú, con lo cual entonces uno no podría desalojar jamás a ninguna vendedora de ajo desde ninguna esquina por ser una bolita desgraciada que está ahí, si no era, si no era, si no era compatriota de San Martín. Y yo la ponía que está complicando enormemente. El director le dice finalmente, bueno, mire señorita, el tema es este. Son unas, una especie de llamado de la selva. Estamos así como, sentirse después del 30 años, casi 30 años, que bueno, que debía volver, y volvió. Entonces la maestra vuelve a su grado y cuando algún chico vuelve a tocar el tema le dice, ya quedamos en que vamos a dedicarle un día entero al tema del porqué regreso a su madre. Lo vamos a hacer en el último mes de clase, que es el mes donde los chicos están enloquecidos por las vacaciones, donde tienen que tirar los exámenes, donde hay un rebotito y además la maestra ruega a Santísimo que nadie se acuerde más del tema, porque evidentemente no le conforma lo que dice el director de todas las fuerzas jerúbicas, de todas las células, de todo esto. Y se queda ella bastante inquieta por ese asunto. ¿Cómo es que un teniente coronal del ejército español, que ha participado en 30 batallas, se ha jugado la vida, que ha entrado desde los 11 años, como cadete en Murcia, aparece en el libro de la Plata? Bueno, la respuesta se había dado, había una respuesta. La respuesta inicialmente la había dado Eduardo García del Real, un estudiador español, en un libro sobre San Martín, libertadorte, Argentina, Chile y Perú, en 1930. pero que la facultad, la carrera de Historia, con perdón de Romero y el Perú, no le hizo caso. Se desentendió ese libro. Entonces, en 1940 apareció otro libro que daba la respuesta también al por qué esto de San Martín. pero no era un librito de 20 páginas, eran 5 tomos, un total de 2600 páginas que habían estudiado la vida de San Martín y explicaban esta cuestión. Esto lo había hecho Barcia Treyes. Cuando termina la guerra civil española, que algunos españoles se vienen en la América, este Barcia Treyes, que es un tipo muy inteligente, en su carta de exilado, empieza a estudiar el tema San Martín y publica en 1940 en 1940 cinco libros entre los cuales explica por qué pero el por qué que explica Barcia Treyes no coincide con la historia de Mink. Y entonces, hoy, actualmente, a pesar de digamos así lo que se ha avanzado en estos temas, si nosotros hicimos una encuesta en la carrera de historia aquí o en Buenos Aires, nos encontraríamos como que la mayor parte de los estudiantes ni han oído nunca hablar de Barcia Treyes a pesar de sus 2600 páginas. ¿Por qué la tesis de Barcia Treyes impugna a la teoría de Nietzsche? Y Nietzsche, como una vez dijo Melo Manzi, es el único proceso que se dejó un diálogo de guardaespaldas en la nación. Entonces, uno puede hablar más de Belgrano, puede decir algunas cosas de Buémez, pero si dice algo de Nietzsche, la nación lo ya califica y ya lo saca de sus columnas y lo marca a fuego. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que a través del tiempo esta historia escolar de Nietzsche se fue repitiendo y los, si bien Nietzsche no lo dice sobre las fuerzas telúnicas, los que se crearon de esas fuerzas telúnicas que son las que provocaron el regreso de San Martín. Pero en 1965 una escritora argentina, una mujer que redujo el territorio en campo y que pertenecía a la oligarquía argentina, pero que tuvo sus valores, una mujer tuvo un problema de apoyo milítico desde muy chica y se pasó la vida en los congresos literarios en Chile en las ruedas María Rosa Oliver escribe su memoria y en su memoria María Rosa Oliver dice que su abuela le contaba que la abuela de ella y la familia de Rosa Oliver que la amiga de los instaladas le contaba cosas sobre el tío Pepe para esa familia José y Francisco de San Martín eran el tío Pepe como normalmente se le dice a los que se llamaba José y que le decía la abuela que el tío Pepe hablaba como un gallego que tenía un tono castizo gallego y que decía entonces la abuela le preguntó un día a su padre le dijo papá ¿cómo puede ser? en la Argentina el padre en la patria hablaba como un gallego y el padre lanzó una carcajada y le dijo pero escúchame hija mía si San Martín estuvo desde los 6 años en España hasta los 34 tenía que hablar como un gallego nosotros lo hemos verificado la última vez que viene de Saber Perón de España no sé si ustedes recuerdan creo que en un poco de la froncilla donde los periodistas llegaron a hacer preguntas y ella le dijo no tanto sigáis ella estaba y se llamaba una casilla por haber estado tanto tiempo por poco tiempo peor San Martín ese libro de María Rosa Oliver que es un buen libro de memorias nadie tampoco le dio importancia tampoco hasta que se produce la dictadura genocida de la 76 unidad de todo en el poder francamente desaparecido todo esto que ya conocemos y en ese momento un periodista Rodolfo Terráneo que había publicado en la revista Cuestionario después de este legislador se exila se va primero a Venezuela y Venezuela después va a parar la situación cuando están en Londres conversando con alguien un profesor le llega a un intelectual le dicen que en un castillo londinense como artigo en el archivo histórico hay unas carpetas referidas a la independencia de América que son muy importantes y que vaya a revisar como él es corresponsal de diario vive en la corresponsabilidad y en tiempo libre va a revisar revisa y se encuentra nada menos que con una carpeta que dice 1800 año 1800 que informe de Tomás Mayland al rey ¿cómo? ¿cuál sería la medida que debería tomar su magistrada británica para apoderarse de las guardañas españolas? ¿cuándo abre la carpeta con gran sorpresa se encuentra que Tomás Mayland le dice lo que tenemos que hacer los ingleses es tomar Ron Saires estamos en 1800 6 años antes de las invasiones ingleses cuando tomamos Ron Saires avanzamos por tierra hasta Mendoza en Mendoza cruzamos la cordillera y tomamos Chile en ese plan se plantea que también hay embarcaciones británicas que lleguen hasta las costas de Chile de ese barco que pueda ser militares en Chile de tal manera de quitarle de establecer la independencia de Chile de la corona española para después dominarla ¿no? para asumir de tal británica cuando tengamos dominado Chile desde ahí no nos conviene hacer una expedición terrestre por el lado de Salta y Jujuy por la geografía difícil de la zona por el Alto Perú sino que nos conviene hacer una expedición marítima y salir de la paraíso de esa zona por mar y llegar hasta cerca de Lima y derrocar al Israel español y tomar Perú y convertir a Perú en un país que esté en la boquita inglesa cuando el terráneo lee esto dice esto es el plan de San Martín y se queda muy perplejo muy preocupado porque evidentemente el terráneo sabe que algún día va a caminar la vista no iba a volver a la Argentina pero volver a la Argentina a decir que San Martín cumplió un plan inglés es cortarse la carrera política porque ellos lo iban a sin ser una dechan más o menos muy difícil o por lo menos le iban a atacar todos el terráneo quería ser el senador como lo ha sido aunque es muy respetable porque al igual que yo este interés no se va a armar pero más allá de eso él trata de manejar el asunto con bastante prudencia porque es un asunto bastante complicado que está poniendo y cuando viene publica en toda su historia un artículo y hablando del plan Mayland el plan Mayland que recién le dice que tenía en el 1800 pero después alguien le dice que lo convierte en libro y lo convierte en libro y cuando lo convierte en libro lo titula Mayland y San Martín pero no pone Mayland y San Martín con la y sino con la y comercial que usan los ingleses es decir indicando que en una sociedad sugiere que en una sociedad Mayland es Inglaterra y San Martín y es claro entonces ¿qué pasa? pasa que como en la Argentina hay alguna gente que trabaja mucho pero hay otra gente que no tiene tiempo libre para pensar más nada más un juez de la nación que ha pedido su jubilación doctor Juan que está se llama un tanto angustiado por algunos problemas que ha tenido durante la dictadura donde ha tenido que zafar algunos fallos en un periodo de gas corpus y otras cosas lee esto y entonces dice entonces dice San Martín salió de Cádiz pero no vino de Cádiz a Nueva Plata de Cádiz fue a Londres en 1811 y de Londres vino a Nueva Plata y si en Londres había un plan inglés para independizar a los países de América Latina pero para convertirlos en colonias inglesas y esta es la única explicación de por qué San Martín de la Cádiz de la Plata porque dice si no es posible que un jefe de la Cádiz 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 se decida a combatir a los propios camaradas y llevar a otros es decir San Martín es un escenario San Martín ha sido solo a un lado y entonces se pone muy contento de esta relación que le va a dar fama a él aunque no va a dejar sin parte de la patria y publica un libro San Martín la tercera invasión inglesa toda la casualidad que el editor es amigo mío y me dio los originales y me dio los originales y yo le dije no tiene sustento esto esto no tiene sustento esto es una barbaridad está atando dos o tres cosas porque no hay porque no se le ha dado como no se ha dado respuesta a este tema le dan una respuesta que es una respuesta absurda porque si realmente el padre de la patria era una gente inglés entonces nos vamos todos a la Argentina y el último apaga las luces de esa isa y se terminó la historia y ya no tiene sentido hablar más de nada pero el editor pensó que bueno ella podía ser un tema vendible y fue vendible porque vendió cuatro ediciones en poco tiempo pero los diarios no lo comentaron el Instituto San Martiniano que ha sido creado para la escena de San Martín lo único que hizo fue mandar una circular a los núcleos que hay vieron que en casi todos los pueblos hay en Total y Club hay en la tertulia provinciana donde se junta el farmacéutico el cura el juez de paz los sábados o domingos a tomar un vermouth y conversar hay también en el Instituto San Martiniano donde en el Instituto San Martiniano central les dice no hagan caso al libro que apareció sobre ese llano no merece ser leído pero no refuta lo que dice ese llano dice eso solamente acá en Buenos Aires en Buenos Aires no sé si en la plata pero en general en las grandes ciudades pasa desapercibido nadie dice nada hasta que un periodista de la barriga recoge en el Instituto San Martiniano de la barriga esa información y la manda a la nación diciendo que hay que refutar a este libro que ha salido de José Jean porque es un infame contra San Martiniano y todo queda ahí antes de decir más nada justamente en ese momento por estas sinonías que tiene la historia estas caprichos y cosas sorprendentes que tiene la historia que por algo permanenina la historia esto no es un chiste o machista pero la historia tiene estas cosas imprevistas no saben nunca lo que va a pasar con la historia no con la mujer con la mujer también no se hace lo que va a pasar pero con la historia aparece un señor Hugo Chumbita que es historiador junto a vos con un otro historiador Herrera Velas y dicen que han encontrado un diario de una descendiente de Alvear Joaquina de Alvear donde Joaquina de Alvear dice que San Martín no era hijo de Juan de San Martín y de Juan de Paz que San Martín era hijo de Rosa Guadú que era una india guadalítica que se lo menciona al pasar se lo mencionó siempre como la madre cría de San Martín pero nunca se lo que era hermano y con qué habría tenido Rosa Guadú a San Martín con Alvear don Diego de Alvear el padre del general Alvear ella dice esta coquina de verdad en su memoria que evidentemente Alvear San Martín Petro decía su familia pero es un bastardo encima de eso San Martín no son un agente inglés sino un bastardo todas las cosas que pasa con el padre de la patria y ahí sí ahí se puso una reacción el instituto san martiniano hace declaraciones inmediatamente no puede decir que el instituto san martiniano que San Martín sea indio hijo de una india puede ser un agente inglés pero eso en francés tampoco es una conagra de prestigio yo no San Martín una cabecita negra ¿cómo puede ser? se produce toda una polémica incluso todos los historiadores piden que sea del ADN de Alvear y de San Martín para ver si don Diego de Alvear es padre o no de San Martín el senado de la nación dice que no se puede o el asunto llega al senado el senado dice no se puede perturbar el sueño eterno del padre de la patria entonces el ADN no se puede hacer esto es interesante porque resulta que es más grave para mucha gente el ser hijo de una india que ser una gente gritando y empiezan a aparecer cosas por ejemplo que San Martín tenía la tezco brisa entonces uno va al libro de Mitre y Mitre dice si San Martín tenía la tezco brisa porque San Martín no daba mucho al sol pero en el alma andaba mucho al sol Rosas andaba mucho al sol eran blancos otros dicen San Martín tenía el cabello lacio y negro como indios era corpulento y seguramente aparece un cura no se es donde saca la versión de que cuando se produce la batalla del combate de San Lorenzo y el sargento Cabral se está muriendo dice bueno contento matió al enemigo es un momento clave de la vida de un tipo que se está muriendo ese tipo recurre a su idioma original ese tipo que además era un esclavo negro recurre a su idioma original y dice eso en guaraní y San Martín lo vuelca en el acta que se está muriendo porque San Martín entiende guaraní y si tiene que entender guaraní porque si no entendía guaraní ¿cómo joven vivían ya? pero yo no tenía los años ¿no? bueno todo esto es una complicación que no es refutada porque había alimento para refutarla por ejemplo si San Martín no hubiera sido un argentino inglés San Martín no hubiera sido un enemigo a muerte de Rivadavia y San Martín era un enemigo a muerte de Rivadavia San Martín que sobre todo duele a Rivadavia para matarlo de Rivadavia le interceptó a la correspondencia San Martín y eso valía imposible en 1823 con 124 entonces pero claro para probar que San Martín no era el argentino es si uno dice que era el enemigo de Rivadavia tiene que poder estirarse con la Rivadavia imagínense lo que significa simplemente en la ciudad de Buenos Aires sacar todos los letreritos de la calle de Rivadavia que son 16 kilómetros aparte de las revistas por calle es una tarea fabulosa quien se puede atrever después de todo lo que se ha dicho de la realidad viste a dicho que es el más grande hombre que es el más argentino lo han puesto en la plaza de 11 rodeado por la calle de Rivadavia que era todo en el sexto y por el Verón con la valle muy cerca también ahora se les ha metido Perón en el medio cosas que pasan en la Nomenclatura catastral que complican la clase dominante en su buena se la sabía hacer las cosas sin confin de las aguas bueno ¿qué pasa entonces? pasa que nadie dice nada al respecto de esto entonces uno dice bueno ¿qué hay que hacer? ¿hay que admitir que les amateguen a la gente inglés o hay que investigar? en realidad los chicos de historia no investigan mucho no investigan mucho porque además con el sistema de nuevo de que los libros no se leen sino que se leen un capítulo se leen dos se copian dos páginas si no se sabe lo que hay detrás de las dos páginas que viene después y además estos temas no podían de ningún modo tocarse porque estaban afectando a algo que es fundamental es decir en cualquier sociedad en cualquier sociedad la clase poderosa la clase dominante es la que crea los héroes es la que crea los mitos es la que domina los periódicos es la que tiene las editoriales es la que le da el nombre a las calles es la que levanta las estatuas y levanta a los de ellos por supuesto lo le va a hacer en un monumento acá frente a la frente a la catedral por ejemplo a Felipe Valeria de ninguna manera ni a Facundo Quiroga tampoco se lo va a hacer a manera que no moremos a condición de sacar los planes de operaciones diciendo los planes de operaciones es un cuento no lo hizo Moreno entonces si Moreno sin el plan de operaciones pasa pero con el plan de operaciones no pasa porque el plan de operaciones hablan de expropiar imagínense ustedes lo que es levantar a un prócer hablando de expropiaciones y no hay un conflicto agropecuario y no hay una cosa si los morenos estarían en contra de de Andrés y de las personas de la renta de la muestra de la comunicación entonces entonces lo que hay que hacer es investigar bueno ¿qué pasa para investigar? pasa que Mitre pasa en tres o cuatro páginas toda la vida española de San Martín desde los seis años hasta los 34 si ustedes leen la biografía de Mitre se encuentra en las primeras páginas una filosofía extrema para explicar cómo era la oreja de San Martín porque lo que San Martín tenía una serie de vueltas y vueltas como siempre a las orejas pero él lo desarrolla así casi una media página otra vez pero no habla mayormente de qué es lo que hacía San Martín en España ahora en España apareció un libro y la española de San Martín hecho por de historiadores españoles que han investigado entonces los 10 historiadores españoles que han investigado por no objetividad porque ellos no están en medio de este río dicen que el padre de San Martín no era noble era un campesino que se hizo militar que lo único que hacía era mandarles cartas a la ley pidiendo a la mano de suelo y que de ninguna manera San Martín pudo estudiarlo en el Colegio de Nobles de Madrid porque Martín no era hijo de Nobles además porque la familia de San Martín llega a España y se va a Málaga no se va a Madrid y no podían dejar a un chico de 6 años solo en Madrid entonces empiezan a decir una serie de cosas dicen por ejemplo estos historiadores de España que San Martín si llegó a España en 1783-84 y en 1789 ingresó como cadente a Murcia a 11 años quiere decir que San Martín llegó hasta el cuarto grado no más uno comprende que esto no se puede decir en las escuelas porque los chicos con la reacción que tendrían es decir después del cuarto grado no estudian más para que lo estudian si se puede salir del lado de América llegando al cuarto grado para que vamos a ver usted está de Paquín o sexto y séptimo pero lo cierto es que empezaron a descubrir una serie de cosas empezaron a descubrir que San Martín no aprendió a leer y escribir en Buenos Aires aprendió a leer y escribir en España y por lo tanto lo que le enseñaron la historia española o como de la vida se hace cualquier país normal no como una gente le enseñan la historia europea o la historia argentina terriversada pero en España le enseñaban la historia española y empezó a aprender a tocar la guitarra en España empezó a bailar en España y empezó a no viajar en España años después cuando están en Perú detienen a un jefe español le dije que para mí cuidarla con San Martín y cuando se fuese a San Martín le muestran una carta que la publica Ricardo Rojas una carta firmada por Pepa de la Garitana que era una novia de San Martín donde ella le dice el portador de esta carta es amigo mío y nos recuerdo los buenos momentos que hemos pasado juntos tener a mayor tratar de proteger a la policía y se empiezan a saber cosas de San Martín entonces que San Martín era un lleno de guerra que había cruzado los Alpes que había tenido experiencia de cruzar montañas porque cruzaron los Alpes en Europa que había estado en la logia de caballeros reaccionales con Alvier y se recurre también a otra cosa que que es lo que ha dicho San Martín alguna vez sobre todo su regreso no sé es lo único que se encuentra porque el regreso de San Martín está ligado a una organización secreta no logia amazónica pero logia al fin no es amazónica en la medida y que no tenía propósito de combatir a la iglesia católica como los mazones sino que tenía un propósito revolucionario influenciado ¿por qué? por la revolución francesa porque San Martín a los 11 años está en España cuando se produce la revolución francesa que es una conmoción tremenda entonces San Martín hablaba siempre del Evangelio en los derechos del hombre es decir la libertad y la fraternidad para todos decía la judicia francesa que después fue para la judicia francesa nada más sino para el resto de la humanidad pero bueno entonces empieza a hacer cosas y San Martín lo único que dice con respecto a esto es nosotros resolvimos con un acuerdo regresar cada uno al país de nuestros nacimientos a fin de prestar los servicios en la lucha calculábamos si había de empeñar en 1811 casi 12 en la lucha que se había de iniciar la lucha se había iniciado en 1810 ¿de qué lucha está hablando él? no está hablando de la lucha de un mayor está hablando de la lucha que se había de empeñar bueno creo que hay otra cosa que hay que hacer es que recurre a la investigación la gaceta por ejemplo del 13 de marzo de 1812 la gaceta dice son frecuentes las emigraciones porque existe en Cádiz un terrible estado de anarquía los franceses han ocupado casi toda España y los españoles la Junta Revolucionaria Española que es la que ha nacido la revolución española en 1808 tiene un pedacito de terreno alrededor de Cádiz y la isla de León donde están y son muchas las emigraciones que se dice no es que San Martín se vino solo en otra aparece una carta que me mete un virato en el informe de la Puebla de Don en la tragata con Gnocitani han venido 18 oficiales en la carta de 1812 que desesperados de la suerte de España quieren salvarse y auxiliar a estos países desesperados de la suerte de España porque así son oficiales españoles quieren salvarse y auxiliar a estos países auxiliarlos de que auxiliarlos en todo caso de que si Napoleón domina España domine también las colonias o auxiliarlos de que en España vuelva el absolutismo porque en la de la revolución de 1808 en España había creado unas formas democráticas nuevas que más o menos en esta de la revolución de 1789 en Francia hay otra carta de Manuel Moreno donde le dice a Tomás Guido que escribo a través de la canata Gnocitani en que se dirigen a ese tipo los amigos de Arrea Zapiola Alvear Dea Chilabert y otros cuantos oficiales escapados de Cález escapados de Cález oficiales que como Chilabert por ejemplo no habían nacido en Yapillú que eran españoles de nacimiento aparece otra carta del jefe de Montevideo que decía a ministro de guerra de España donde le dice han llegado a la fragata José Cález al río de la plata siete oficiales españoles desertores del ejército como ustedes comprenden la situación de San Martín se está agravando cada vez más porque no solo se lo denigra por indio por agente inglés sino que resulta que es un desertor con San Martín con San Martín viene también Eduardo Cález Eduardo Cález Eduardo Cález que había sido un antidote que era un tríaco es decir que ¿a qué viene esta gente? esta gente viene porque apoyaron la revolución española en 1808 y esta revolución se está perdiendo y esta revolución española en 1808 ¿qué significa? significa que ante la dominación de Napoleón en España se ha levantado el pueblo en 1808 el 2 de mayo y ha hecho una revolución y ha exigido cambios modernización libertad igualdad fraternidad fraternidad con inquisición etcétera toda una serie de situaciones bajo la influencia de la revolución francesa es para los Jal que bajo la influencia de la revolución francesa enfrenten al ejército francés porque el ejército francés viene con esa bandera pero viene a la de España entonces estos oficiales viendo que en España está la causa perdida pareciera que tratan de trasladarse a América para seguir luchando por la misma causa ¿por qué? porque los revolucionarios españoles de 1808 y esto se ha ocultado siempre menos en este libro de 1840 donde está de 1940 está aprobado y lo había dicho Alberti ya en su momento porque la revolución española de 1808 dice nosotros que somos liberales revolucionarios no podemos traer colonias América no es una colonia es una prolongación de España las tierras americanas son como si fueran provincias españolas esto dice en 1809 y dicen más por lo tanto en estos países americanos sería conveniente que hubiese movimientos para desplazar los vidreyes y que el pueblo gobierne manteniéndose estos países estas provincias americanas ligadas a España y al proceso de los gubernamentales de España no sé si se explica bien porque es porque es medio difícil de entender es decir los revolucionarios españoles están convocando a la revolución de la misión pero entonces la revolución de mayo no es lo que di conmigo entonces aquí se nos como ubica un poco la cuestión porque Mite dice que la revolución de mayo es por odio a España y también estos chicos pícaros de la última fila algunas veces habrán preguntado a la maestra y como así es por odio a España y es una revolución contra España resulta que Mateo y la rey eran españoles y estaban en la junta o por qué si la revolución era contra España el día 25 de mayo el día 26 los integrantes de la junta de mayo juraron por la reza Hernando Sétima entonces también los historiadores micristas han dicho bueno juraron por la reza Hernando Sétima porque querían hacer ver que no era contra España fue una máscara en la reza Hernando Sétima hoy algunos historiadores honestos de la Universidad de Buenos Aires por ejemplo dicen que hay que terminar con ese cuento de que no máscara en la reza Hernando Sétima ¿por qué? porque no puede haber máscara en la reza en la reza en ningún país puede haber una revolución que se produzca la revolución y los dirigentes tomen el poder y juren por la contra revolución porque el pueblo los arrasa no tiene ningún sentido si la revolución era antiespañola y contra Salón XII no debió haberse jurado la independencia y esto es lo que preguntan los chicos también de la última fina ¿por qué la independencia ha costado 6 años en esta raza? ¿y por qué? entonces hasta 1814 en el puerto de Buenos Aires hubo bandera española que no se sabía eso a veces saben otras cosas a veces saben que Frenci Beruti el 25 de mar el 24 de mar yo repartía en la plaza no solo cintas sino retratitos de efigies estampitas de Fernando VII ¿cómo se hicieron la revolución contra Fernando VII y se repartían efigies de Fernando VII? es decir la revolución de mayo era una revolución democrática hecha por españoles criollos algunos hijos de españoles que no tenían carácter inicialmente separatista porque acá hay otra cosa juraron por Fernando VII en Chile la revolución chilena cura por Fernando VII en agosto de 1810 curan en 1810 en septiembre de 1810 curan por Fernando VII en México los revolucionarios mexicanos no es que se comunicaban por internet se pasaban un email diciendo que había que curar por Fernando VII era porque no existían condiciones para plantear la separación de los padres entonces ¿por qué Mitre dice que la revolución de mayo es antihispánica? porque Mitre quiere una revolución de mayo que sea antihispánica para que sea implícitamente pro-británica porque Mitre quiere que sea una revolución por el comercio libre el comercio libre no lo dictó la revolución de mayo lo dictó en el raíz en el negro de 1809 y Moreno en el plan de operaciones se opone al comercio libre entonces ¿qué ha ocurrido? ha ocurrido con la oligarquía al hacer la historia de acuerdo a sus conveniencias ha intentado crear una revolución de mayo separatista independentista antihispánica por el libre comercio hecha por la gente decente de Buenos Aires que tampoco es cierto la gente decente entre comillas es generalmente la gente indecente y ha tergiversado el contenido de la revolución de mayo Alberti oponiendo a lo que decía Mitre decía la revolución de mayo es un momento una parte de la revolución hispanoamericana y la revolución hispanoamericana es una parte de la revolución española que es a su vez una parte de la revolución francés esto es un proceso de revolución democrático popular por los derechos del hombre por los derechos del hombre y ciudadano por la libertad de prensa en realidad la asamblea del año 13 es el cumplimiento